Hola y buenas a todos, en este video te muestro cómo activar el modo Ahorro de Batería en el Xiaomi 14 Ultra. Pues bueno, tenemos dos métodos para activar este modo Ahorro de Batería. Primer método, accedemos a los ajustes. Después de eso, aquí bajamos un poco, de la lista seleccionamos Batería. Aquí pulsamos Modo Actual y aquí Ahorro de Batería. Y así ya tenemos activado el modo Ahorro de Batería. Segundo método, simplemente tienes que deslizar un dedo hacia abajo y aquí tenemos el modo Ahorro de Batería. Y pulsamos. Y bueno, si os ha gustado el video, si esta información ha sido útil para ti, deja un me gusta y no olvides suscribirte al canal. Hasta luego.